¿Se acuerdan de lo que siempre hemos dicho aquí, en nuestro medio? Que la reactivación económica se la hace cuando se genera obras, cuando desde el Estado se comienza a generar trabajo. ¿Y cómo se genera el trabajo? Cuando se comienza a trabajar en la obra pública. Yo quiero que vean, porque Andrés Manuel López Obrador le está dando un mensaje a todos esos gobiernos inoperantes de derecha. Que solo se llevan la plata a sus bolsillos. Hola amigos, sean bienvenidos de vuelta a este tu canal Gol México. En los últimos meses, la prensa ecuatoriana ha puesto el foco en los logros obtenidos por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su manato. Los medios de Ecuador han destacado cómo López Obrador ha transformado el país, implementando políticas que han mejorado las condiciones de vida de millones de mexicanos. Algo que contrasta fuertemente con la gestión del presidente ecuatoriano Daniel Novoa, quien hasta ahora no ha logrado resultados similares. López Obrador es elogiado por su enfoque en la equidad social, con programas como Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores y Sembrando Vida, que ha sido clave para reducir la brecha entre las clases sociales. La prensa ecuatoriana ha subrayado que estos programas no solo ayudan a los sectores más vulnerables, sino que también fomentan el desarrollo económico de las regiones más pobres del país. Este enfoque ha sido considerado un ejemplo para otros países de América Latina. En Ecuador, sin embargo, las políticas sociales de Daniel Novoa han sido criticadas por su falta de impacto visible. A pesar de haber prometido un cambio significativo durante su campaña, la población no ha experimentado mejoras concretas en términos de empleo ni en la calidad de vida. Esto ha generado frustración en los medios ecuatorianos, que comparan su gestión con la de López Obrador, resaltando la diferencia en el enfoque hacia las poblaciones más desprotegidas. ¿Se acuerdan de lo que siempre hemos dicho aquí, en nuestro medio? Que la reactivación económica se la hace cuando se genera obras, cuando desde el Estado se comienza a generar trabajo. ¿Y cómo se genera el trabajo? Cuando se comienza a trabajar en la obra pública. Yo quiero que vean, porque Andrés Manuel López Obrador le está dando un mensaje a todos esos gobiernos inoperantes de derecha, que solo se llevan la plata a sus bolsillos, pero no hacen una sola obra capaz de generar trabajo y evitar la delincuencia, el agua delictiva. El delincuente a veces crece porque no tiene que llevarle de comer a sus hijos, roba un celular y un policía lo mete por tráfico. Así, todo esto está hecho, está podrido. Y me encantó este mensaje. Es bastante importante que lo miren de principio a fin. Porque es precisamente lo que se tiene que hacer en los gobiernos para reactivar la economía del país ecuatoriano. No es lo que está haciendo Novoa, no es lo que hizo Lazo, no es lo que hizo el otro sinvergüenza de Moreno. Es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Es lo que hizo Rafael Torrea. La reactivación económica a través de la obra pública. Ahí hay una explicación que los cachetea así. En el gobierno nuestro han ayudado en la transformación los cuatro motores de la economía. El sector público, como nunca, se reactivó la inversión pública. En el gobierno anterior, contratos verdaderamente leoninos. Bueno, pero en este caso, cuando la pandemia me dice, que me plantean una tragua de los impuestos. De los impuestos. Y le llamé a un leonino, porque nos queremos, como decía Don Isaac Saba, al final de San Isaac Saba, que lo recuerdo mucho, porque tenía sentido el humor y éramos amigos. Y una vez le dije, Don Isaac, ¿cómo va a andar con ese carro? Está bien, viejo, cómprese otro. No, dice, porque me desacompleto. Y sí tenía, ¿no?, para comprar otro, pero... Entonces, casi le dije eso, no, nos desacompletamos. O sea, ¿cómo? Y me contesta, es que es mejor la tragua, porque de todas maneras no va a recaudar nada. Y se equivocó. Afortunadamente, sí recaudamos. Y salimos. Que Dios bendiga a México. Que Claudia Saba va a seguir esos mismos pasos. Que la construcción de México, sí. Qué importante. Que esa construcción de México, no sé qué. Que ese cuarto, esa cuarta transformación, siga adelante. Y que Dios siga bendiciendo. Adelante. Arriba México. Órale México. Y se demostró que es fundamental. Si hay inversión pública, hay empleo. Todo lo que fue el periodo, que tú conoces bien, de el desarrollo estabilizador, que se le llegó a considerar como el milagro mexicano. Sí, señor. En materia económica. Tuvo que ver con la inversión pública. Mucha inversión pública. Bujante, sí. Sí. Se hicieron las carreteras, se hicieron las presas, se hicieron los hospitales. Sí. Mucha obra pública, los ferrocarriles. Eso mismo, a nosotros nos ha ayudado. Las comparaciones entre ambos países se han vuelto comunes en la prensa ecuatoriana, resaltando cómo la estrategia de López Obrador ha logrado crear un ciclo virtuoso de crecimiento económico y seguridad, mientras que en Ecuador la falta de acción ha permitido que los problemas sociales se agraven. La prensa de Ecuador señala que Novoa debería inspirarse en el modelo de López Obrador, quien ha demostrado que una política enfocada en los sectores más vulnerables puede traer beneficios generales para toda la sociedad. La falta de resultados palpables en Ecuador contrasta fuertemente con los avances visibles en México. En resumen, la prensa ecuatoriana ve a López Obrador como un líder que ha sabido transformar su país a través de políticas sociales inclusivas, creación de empleo y reducción de la pobreza. Este enfoque ha permitido a México mejorar su economía y reducir la delincuencia, mientras que en Ecuador el presidente Daniel Novoa ha sido criticado por su falta de resultados tangibles en estos aspectos. Los medios ecuatorianos sugieren que Novoa podría aprender mucho del ejemplo mexicano si busca realmente mejorar las condiciones de vida en el Ecuador. Bueno amigos, hasta aquí este video. no te olvides a comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.